¿Quieren ver el mundo arder, señores? ¿Quieren ver el mundo arder, señores? Cuando la gente, nosotros hemos aquí hablado acerca de estos directores de la corrección política, los social justice, cerebro de Puyin Guirdos, ¿cuál es una de sus características? Dicen que sus películas son maravillosas, que son la luz al final del túnel, el faro en medio de la niebla y que sus películas son perfectas. Ellos nunca aceptan que los que le dan reconocimiento a sus películas, a sus franquicias, son las personas, son los usuarios, son los clientes, los que pagan su tiempo y su dinero para ir a ver las películas, para comprar los juegos. Ellos no aceptan, no aceptan cuando se equivocan. Mis amigos, ¿quieren ver el mundo arder? Cliquen el botón de suscripción que no cuesta absolutamente nada y compartan en sus redes sociales porque ténganse fino, ténganse fino lo que ha pasado con nuestro amigo de Jigar Johnson. Director de Star Wars de la Jedi, Rian Johnson, describe la trilogía de la precuela de George Lucas como una película infantil sobre fascistas. Ahora sí, échenle candela al mundo. Vuelvo a decir esto. El director de Star Wars de la Jedi, Rian Johnson, describe la trilogía de la precuela de George Lucas, la trilogía amada por toda la gente, apoyada, la trilogía exitosa. Lise dice como película infantil sobre fascistas. Este sinvergüenza que se subió al carro de Disney, que no, porque lo dijo y lo tratamos en otro video, que él no le importaba Star Wars y que sencillamente tomó los nombres y creó su propia mitología, se atreve a decir que es infantil. ¿Cómo les parece el nivel? La luz al final del túnel, o sea, la esperanza del universo, lo volvió un borracho intergaláctico, cobarde que fue capaz de atacar a su sobrino por la espalda mientras dormía. Este señor se atreve a decir que es infantil sobre fascista. Si la película hubiese sido un fracaso, no hubiese pasado de la primera. Y se atreve a decir eso. Señores, dice así el artículo. Director de Star Wars de la Jedi, Rian Johnson, describió recientemente la trilogía de la precuela de Star Wars de George Lucas como una película infantil sobre fascistas. Claro, sí, señores, por toda la cara, porque su visión del universo de Star Wars estaba correcta. Él quería destruir todo. No, no, Star Wars es la, ¿cómo se llama? La Mary Sue, ya me olvido, la Rey Mary Sue Skywalker. Sí, señores. Johnson respondió a un tuit de Scott Malthouse que dijo, di algo realmente bueno sobre las precuelas de Star Wars. Un usuario hizo esta pregunta y llega el Rian amigo, el Jigar Johnson, y dice, ¿dónde está el tuit? ¿Dónde está? Ahorita lo leemos. Aquí lo decimos más abajo. Johnson respondió escribiendo, Lucas hizo una hermosa película de 7 horas para niños sobre cómo los derechos y el miedo a la pérdida convierten a las buenas personas en fascistas. Ah, no, izquierda, ¿dónde? Izquierda, ¿dónde? ¿Dónde? Oh, corrección política, ¿dónde? Manos de Disney, ¿dónde? Señores, ¿cómo no? Y añadió, y lo hizo al encabezar casi todos los cambios técnicos del cine moderno en los últimos 30 años. O sea, le restriega que se basó en la tecnología que fue avanzando para narrar durante 7 horas una película infantil sobre fascistas. No tienen pérdida, señores. Los social justice weirdos son un chiste. Los comentarios de Johnson sobre la trilogía de la precuela de Lucas se producen después de una serie de rumores que indican que a Lucas no le gustó en absoluto la película de la Jedi de Johnson. ¿Y a quién le gustó esa vaina? Me pregunto. El mismo Rian Johnson, nosotros lo hicimos en otro video aquí en el canal. Él dijo, vea, a mí no me importaba el universo de George Lucas. Yo quería hacer una versión de Star Wars a mi gusto. Yo estoy seguro que los de Disney, el ratoncillo diabólico del infierno, le dijo al Rian Johnson, vea, usted se va a encargar de destruir el legado de George Lucas. Lo hizo perfecto, lo hizo perfecto. Porque hasta el J.J. Abrams después se vio en problemas para continuar la narrativa que había dejado el Rian Johnson. Se vio, pues, es un desastre, un desastre, señores. Star Wars en manos de Disney no es Star Wars. Es una vaina que se llama Star Wars, pero no es Star Wars. Vamos a continuar. Un rumor en mayo del youtuber Doomcock indicó que Lucas asistió a una proyección de la película y dijo, he cometido un terrible error. Señores, muchas veces se le ha reclamado a George Lucas en entrevistas porque él decía que Star Wars era como sus hijos. Yo me acuerdo de una entrevista hace muchos años. El entrevistador, el que llevaba la entrevista, le preguntó a George Lucas, bueno, y si eran tus hijos, ¿por qué los vendiste? Así, ¿por qué vendiste a tus hijos? George Lucas no pudo responder en esa entrevista. Yo estoy seguro que este señor se arrepiente profundamente de haber vendido Star Wars a Disney. Yo creo que todo el mundo, cuando supo que Star Wars había sido comprado por Disney y se imaginaban las mejores cosas, hoy en día yo estoy seguro que esos que apoyaron esa compra están completamente arrepentidos porque nadie se imaginaba un giro de esos, de este ratoncillo diabólico haciendo lo que hizo con la franquicia de Star Wars. Esto, señores, es una muestra de cómo cambió el discurso de Disney cuando obtuvo tanto poder y son dueños de casi todas las marcas, las franquicias reconocidas en Hollywood. Estos de Disney se comen la tercera parte de la taquilla de cine de Estados Unidos por toda la cantidad de franquicias que tienen. Señores, y así está la cosa. Doomcock luego detalló que Lucas estaba horrorizado. Horrorizado, señores, y aún más horrorizado que él con la fuerza de Force Awakens. El rumor separado del productor de Bionic Woman, Kamra Pasha, detalla que Lucas odiaba de la Jedi. Eso era lo que se estaba diciendo. Dice así, Pasha le dijo al presentador de Geeks and Gamers, Jeremy, ya nosotros hablamos aquí de lo que sucedió en el canal de Geeks and Gamers sobre The Last of Us. No tengo un conocimiento interno. Tengo personas que conocen a George Lucas personalmente y bien que me han dicho que odia de la Jedi y que está horrorizado por lo que sucedió. En cuanto a los comentarios oficiales de Lucas sobre la película, emite un comunicado a través de su portavoz, Connie Wennington, quien declaró que Lucas descubrió la película como bellamente hecha. Señores, ¿qué hacen los comunicados oficiales? ¿Qué hacen? Matizar las vainas. Que no se vaya a incendiar eso. Muchas veces mostrando cosas contrarias a lo que realmente sucedió. Esta declaración aquí de ese medio oficial que la describió como bellamente hecha. Miren el significado que es esto. Desviando el tema de lo que sucedió con la película. La película está bien hecha. Tiene buenos efectos especiales. Buen manejo de cámara. Sí. Pero que sea buena. No. Pero señores, de eso se encarga esos daños colaterales. Para que no se caldeen muchos más las situaciones. Pero aquí vemos directamente cómo el Rian Johnson piensa que su película fue fantástica. Y tacha la película de la que él tuvo que hacer unas precuelas como infantil sobre esta vaina, señores. Así está el mundo. Así está el mundo de Hollywood. Yo quiero leer en la caja de comentarios ustedes qué opinan al respecto de esas declaraciones de Rian Johnson. Que recuerden. Recuerden y yo les recuerdo. Al tipo no le importaba la trilogía original de George Lucas. Él quería hacer una vaina nueva utilizando, como hemos dicho anteriormente en varios videos, el nombre, una marca, una franquicia exitosa. Porque eso es lo que hacen los social justice cerebros de Pugin Weirdos con todas las producciones exitosas. Mis amigos, estaré leyéndoles en la caja de comentarios. Clique en el botón de suscripción y recuerden compartir a todas las personas en todas sus redes sociales los videos que hacemos en este canal. Porque estas cosas, señores, no les gusta que se hablen dentro de esta plataforma y por eso no hay publicidad y estamos en un shadow ban. No estamos baneados del todo, pero no se nos mueven los videos precisamente porque no estamos apoyando estas chorradas que están haciendo hoy en día. Señores, no siendo más, me despido. Hasta pronto. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!